... Ejercer su derecho a la protesta sin amputar el derecho de los partidarios. Necesitamos medidas que garanticen el derecho a la protesta, que garanticen la huelga, pero que también pongan un límite. El bloqueo se debe respetar a la transitibilidad de los vehículos partidos. Bueno, es una decisión excelente. Yo creo que todos los choferes de base nos debemos a la población. 6.52. Este fallo dividió a los choferes. Hoy quiero conversar con un exdirigente de la Federación Andina del Alto, Freddy Condori. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Natalia. Buenos días. Bloqueos, chicotazos, han sido la característica principal de las protestas de los choferes de transporte sindicalizado. Una decisión judicial obliga al sector a protestar sin impedir la circulación de las personas y vehículos. Un desafío no solo para los choferes, sino también para toda la ciudadanía y la sociedad que vive inmersa en la protesta cotidiana. Cada vez que se anunciaban protestas del sector del transporte, la gente en La Paz se preparaba para jornadas de largas caminatas, bloqueos en las calles, chicotazos y conductas agresivas que terminaban con vidrios rotos. El pasado 25 de agosto, la protesta del sector puso a prueba la paciencia de los vecinos y la llevó hasta el extremo. Choferes y vecinos se pusieron frente a frente. A partir de este incidente, la protesta cambia su forma a partir de una decisión judicial. Sin justificación se está impidiendo la transitabilidad de vehículos particulares. Eso ha terminado. La fuerza pública tendrá que encargarse de aquello. Luego de este fallo emitido por la Sala Constitucional Primera, el sector del transporte anuncia que analizará posibles medidas junto a sus abogados. Los dirigentes afirman no sentirse afectados. Sus bases dicen que su dirigencia los representa cada vez menos. Nosotros vamos a hacer caso lo que ha dicho también, lo que dice la Constitución Política del Estado. Pacífica, siempre hemos respetado lo que es la Constitución. Los choferes de base jamás hemos estado de acuerdo con este tipo de paros y movilizaciones. Quienes han manipulado, siempre han estado detrás de este tipo de movilizaciones, han sido esos malos dirigentes. La gente está satisfecha con la decisión. Está cansada del abuso del sector en el servicio que brindan y durante sus protestas. Está muy bien, no tenía que haber bloqueos, ¿cómo van a bloquear? Ya los choferes han ganado por demás dinero, ya no deberían bloquear. Perjudica realmente. Paro y paro y además, además que ellos trabajan todos los días, ya deben aprender más educación, ya deben aportar más a la ciudadanía. Sí, muy violentos, eso sí. Pero tampoco han mejorado sus movilidades, nada de esas cosas. Y yo pienso que ahora están haciendo injustos, ¿no? Hacer sus paros, sus bloqueos. En Almer, esta medida generaría una línea de acción para todos los sectores que quieran usar el bloqueo como una medida efectiva de protesta, como lo han sido todos estos años. Expertos afirman que esta acción popular debe tener límites claros para no penalizar el derecho a reclamo de otros sectores que tienen necesidades insatisfechas. Entonces, es muy propio, muy boliviano, y el Tribunal Constitucional tendrá que medir precisamente esos aspectos culturales para imponer una medida de restricción frente a este tipo de manifestaciones. Y eso tiene que aplicarse, pero nacionalmente, en función no de exigir derechos, sino más bien de evitar excesos en el uso del derecho. El bloqueo es una forma de visibilizar la molestia de un sector que no recibe respuesta a sus demandas. Cuando esta medida toma matices violentos, la tolerancia de la gente es puesta a prueba. El fallo de la acción popular en contra de la protesta de los choferes obliga al sector a escoger otras formas de protestar. Precisamente es esta determinación, el fallo de la justicia, que prohíbe a los choferes el bloquear evidentemente y además hacerlo con violencia. Y esto está separando a la dirigencia y también a los choferes de base. Quiero conversar con usted al respecto. ¿Por qué este fallo está logrando esto que mencionaba? Sí, yo creo que, mire, es una medida acertada. Yo quiero decirle a la población en general y quiero decirle al chofer de base en especial que a partir de ahora los choferes de base ya no estamos obligados a acatar este tipo de paros por estos malos dirigentes. ¿Por qué dice obligados a acatar? Yo le voy a decir por qué obligados. Somos amenazados, amedrentados, si es que no salimos a las movilizaciones o a los paros. Yo quiero decirle a la población y al chofer de base en especial durante todos estos años estos malos dirigentes nos han encaminado a esto. Acabamos de ver, la población nos miran como malos. El chofer de base hoy en día está desacreditado, ¿no? Pero ¿quién se beneficia de todos estos paros, movilizaciones, Natalia? La población debe saber. Es el dirigente. ¿Cómo se beneficia? Aquel dirigente mañudo. ¿Pero cómo? Consiguen líneas, rutas para venderlos a diferentes sindicatos. Tenemos las pruebas. ¿Cómo consiguen las líneas y las rutas para venderlas? Con la alcaldía negocian. ¿Cómo negocian? Hace dos, tres años, por ejemplo, no dejaron ingresar al Pumacatari. Se debe acordar. La población se acuerda. ¿Qué es lo que pasa? Negocian con la alcaldía. La alcaldía les ha cedido algunas rutas. Y esas rutas lo venden. ¿Dónde van esos recursos? ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? Hay pruebas, tenemos documentos. La próxima que le visite, le voy a traer los documentos. ¿Dónde van esos recursos? A los bolsillos de los dirigentes. Yo quiero decirle a la población y al chofer de base. En esta última movilización, hace un par de semanas, tres semanas, en la zona sur, pregúntele si un dirigente estaba por ahí. El minibus o la movilidad de algún dirigente ha sufrido algún atropeño. Ninguno. Todos hemos sido choferes de base. ¿Quiénes están en la cárcel? Choferes de base. Los dirigentes, bien, gracias. ¿Por qué los dirigentes no estaban en la movilización de la zona sur? Es que es así. Siempre los han manipulado a los choferes de base. Siempre los han empujado a cosas malas a los choferes de base. Yo quiero decirle, estos malos dirigentes, aparte de que ya no nos representan, siguen manipulando. Hoy en día, mire, tenemos un dirigente, don Mario Silva, candidato a diputado, un hombre que ha recibido en sus cuentas más de cuatro millones de bolivianos, de los 0.20 centavos que transfiere Vías Bolivia, va a ser diputado. Yo le quiero decir al chofer de base, durante estos 14 años del gobierno de Evo Morales, hemos tenido diputados representantes del autotransporte. Que me diga algún chofer o a este dirigente, don Rubén Sánchez, Ismael Fernández, ¿qué beneficio le ha traído al sector del transporte estos diputados? ¿Un proyecto de ley que beneficia al transporte? Ninguno. ¿Han fiscalizado, como le manda la Constitución, presentar proyectos de ley, fiscalizar, denunciar? ¿Han fiscalizado, por lo menos a su propia organización? Nada. Solo se han beneficiado entre estas roscas de malos dirigentes. Gracias a Dios, termina. A partir de ahora, los choferes de base no vamos a acatar este tipo de resoluciones de estos malos dirigentes. Es más, dirigente que venga a querernos imponer, la justicia debe actuar como manden derecho. Deben ir a la cárcel estos malos dirigentes. ¿Por qué siguen siendo sus dirigentes y son malos, como usted denuncia? Hay audios, tenemos las pruebas, cómo los manipulan con fasas, con pasilladas, ¿no? Hay algunos, felizmente son pocos secretarios generales, que se prestan a este tipo de dirigentes, ¿ya? Porque si fuese los choferes de base, los más de 33 mil choferes de base, estamos seguros de que cada dos años podemos cambiar a la dirigencia. ¿Por qué representantes del alto son dirigentes de La Paz, de la ciudad de La Paz? Ahí tenemos un problema. El alto tiene mayoría de sindicatos. Pero no mayoría de afiliados. Puede ser. Tiene más sindicatos, pero no más afiliados. La Paz tiene más afiliados, pero menos sindicatos. Sí, puede ser. Evidentemente es así. Pero lo que sí, el alto siempre ha predominado en esto de la federación departamental. ¿Cómo votan ustedes a la hora de elegir a sus dirigentes? Mañosamente han cambiado el estatuto hace unos 6, 8 años atrás, donde solamente van los secretarios generales y dos de base a votar. O sea, no es un voto universal. No hay un voto universal, te coartan ahí el derecho a elegir, ¿no? Debería de ser un voto universal donde participen los más de 33 mil choferes de base. No lo hacen así. Han cambiado el estatuto de acuerdo a su modo para seguir eternizándose en el poder. Ismael Fernández, otro implicado en el tema de los 0,20 centavos. Están más de 10, 12, 14 años de dirigente. Y el estatuto dice claramente que no puede ser más de 12 gestiones, o sea, 4 años como dirigente. Pero están más de 12, 14 años. No respetan ni siquiera el estatuto orgánico que tiene la organización. Le agradezco mucho por estar con nosotros. Es importante que la gente conozca todas las voces que hay en parte de exdirigentes, choferes de base, y que no todos son iguales, como usted puede escuchar la posición de uno de ellos, Freddy Condori, exdirigente de la Federación Andina del Alto.